Música Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos desamor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di Y hoy pobre y solo lloro por ti Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Yo ya lo he visto todos reyes que no tienen trono Porque si hay monos que Dios les quite el trono Ya no hay riqueza, solo aquí polvo y cenizas todos Si caminas con temor no vengas cerca de los toros Servos subordinados acá perdieron la piel Cuando el destino bravo los obligará a él Somos incensables y morimos en nuestra ley Olvidamos y exigimos la cabeza del rey Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor Pero los caprichos, amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor